Bueno mi gente, lo prometido es deuda y por eso hoy les traigo la segunda parte del documental Esto Soy de AMLO La gente me lo ha estado recomendando muchísimo, a mí me encantó la primera parte Todos disfrutamos, así que les invito a que hagan parte del canal si aún no lo hacen Ayúdenme con la suscripción, con su like, con sus comentarios de apoyo que siempre me dejan Denle a la campanita para que no se pierdan ningún video de SantiV Y vamos a seguir explorando esto ya mismo Mis tres hijos, Jesús y Beatriz, me apoyan, me respaldan Y un apoyo es pues el que no podamos convivir mucho tiempo Y que ellos, que sean solidarios José Ramón, que es el mayor Andrés, el segundo Gonzalo, el tercer El primer matrimonio Y Jesús, mi hijo pequeño Más chiquitito Y se lleva muy bien Critican de que en esta casa vive un hombre autoritario, intolerante Se comen a los niños Sí, o sea Populista mesiánico Uf, bueno Qué tan intolerantes somos Que este jovencito decidió irle a la América Imagínense eso En esta casa Es normal, es normal Normal y todo cambia Esas cosas se quitan con el tiempo En Tabasco de niños nos tocó sufrir Mi papá fundó la oposición No somos estos juniors abusivos del poder Nosotros no vamos a ser parte del gobierno No creemos en el nepotismo Creemos que es una lacra más de este sistema La política no es lo mío Ya lo he dicho en más de una ocasión Me parece importante como actividad Exacto El poder es la oportunidad para servir Pero la vanidad es terrible La vanidad hace que estos familiares, esposas, padres, madres de familia De personas que ocupan puestos públicos o de importancia Se sientan con derechos que no se ganaron Y eso está muy mal En el consejo que yo he dado a mis hijos A quienes quiero tanto En las pláticas circulares En los diálogos circulares Con Beatriz Con los seres queridos Siempre procuro Recomendarles Que nos alejemos Lo más que se pueda De lo material Excelente consejo Tomando café En cualquier jalfetería Tranquilo Caminar por la calle Ir al metro No hay mujeres de primera ni de segunda en este país Solo las que se lo crean Al contrario Todas somos primeras damas Primeras mujeres Porque todas tenemos un valor Unas hacemos una cosa Otras Otra En todo somos valiosas Somos un pilar fundamental de la familia A veces La mujer es la que encabeza la familia La que saca al frente a sus hijos Sin ayuda del esposo Que a lo mejor ya no existe O la dejó Es admirable Aquí no hay primeras Ni segundas Ni terceras Ahí me encanta ese comentario Que dijo La esposa de AMLO Iba a decir la primera dama Pero No quiero equivocarme acá Me gustó mucho Lo que dijo Porque Tiendo A ver Sobre todo En algunos países de Latinoamérica Que Lo que vendría siendo La esposa del presidente Se toma el papel De la primera dama Y es un papel Un poco Imponente Y me gusta que ella Lo asume Con toda La Humildad Del mundo Que dice Todas las mujeres Somos primeras damas Y eso es muy cierto Yo creo que El papel de la mujer Es importantísimo En todos los hogares Y Las mujeres Son Son muy admirables Son demasiado admirables Son muy berracas Como siempre lo he dicho Y Y pues nada Todas son primeras damas Muy bonito comentario Yo parto De la convicción De que el escritor Lo que más desea En su vida Es ser leído Lo que yo quiero Cuando compran un libro De una servidora Es que me lean Por eso cuando pasa un año Dos años Y alguien me dice Tu libro tal Me gustó Bueno Para la persona Dime más Por favor Dime más Porque en ti Estaba yo pensando Cuando estuve escribiendo Eso pienso yo Cuando escribe Se requiere De conceptualizar De una interpretación De lo que pasa A partir del conocimiento Histórico Y de la cultura Y Beatriz Me ayuda mucho En eso Es asesora Además crítica Y eso es muy bueno Ya ves Esa fama De que No escucho Y de que Soy mesiánico Y Populista Pues cuando Conocen A Beatriz Saben Que no soy eso Esto me parece Muy bonito La relación de familia Que hay allí La relación de esposo Y esposa Porque He visto En algunos presidentes Que siempre son Caminan ellos primero Y la esposa va por detrás Pero en este caso Creo que no es así AMLO le da mucho Reconocimiento A su esposa Como debe ser Y se les ve Bastante humilde Bastante sencillo Sin mucho que presumir Así deberían de ser Todos los presidentes Así deberían de ser Todos los líderes Porque Esto Inspira Yo creo que Nos inspira A todos A seguir A estos A estas personas Porque No quieren Pretender ser De una clase Más alta A pesar de que Tienen el conocimiento Para de pronto Expresarlo Sino que se mantienen Fieles con sus raíces Con el pueblo Y es algo que yo Admiro demasiado Necesitamos más líderes De este tipo Por favor En Latinoamérica Y en el mundo Esto es El otro México En México Profundo Estamos en Línea recta 20-25 kilómetros Del Zócalo De la ciudad De México No lo había visto No había visto esto La misma Escenografía De Los olvidados De Luis Buñuelo Como si no Hubiese Transcurrido El tiempo Como si nos Hubiésemos quedado Anclados En el tiempo Chimalhuacán Bastantes 600-800 mil habitantes No tan lejos De aquí Está Ecatepec Más de 2 millones De habitantes Es el municipio Más poblado Del país Todo lo que Es la zona Conurbada De la ciudad De México Millones De mexicanos Viviendo En condiciones Precarias Aquí en este Municipio Desde hace Algún tiempo Gobierna El PRI Con Una corporación Antorcha Campesina Y eso Hace más difícil La situación Porque Se condiciona La entrega De servicios públicos No se puede utilizar El gobierno De manera Facciosa Los programas Tienen que entregarse En beneficio De todos Los ciudadanos Al triunfo De nuestro movimiento Se tiene que atender A todas las colonias Populares A todas las colonias Marginadas De las zonas urbanas Del país La gente Está llena De sentimientos De valores De humanismo Lo que hay es Cadencia De bienes Materiales Pero hay Mucha Fraternidad Estamos muy inseguros El hecho de que Ya no puede salir Uno a la esquina En la noche Porque ya tienes miedo De que te vayan a saltar O cosas así Y hablando de ese punto Los homicidios Como somos mujeres Entonces es más inseguro Caminar por estas calles O sea Uno ya no se puede sentir Como Ya no puede usar La falda O el vestido Que le gusta Por la inseguridad Que vaya Sabemos que tenemos La responsabilidad De sumarnos ¿Por qué? Porque todos somos responsables De querer algo mejor ¿No? De nuestro bienestar Entonces todos los que estamos Aquí estamos bien conscientes Que hace falta Muchas cosas Pero nosotros Nos sumamos A la lucha Nos sumamos Para que Pueda haber Un mejor México Que venga Y que esté aquí Apoyándonos A todos los jóvenes Porque al final De cuentas Por nosotros Es por lo que va a salir México adelante Muy cierto Buenas tardes ¿A quién les parece Que nos reunamos? Sí Sí A mí me gustaría Hacerle esta invitación A Peña Nieto Aquí dentro de esto Que él se atreva a vivir Un mes Un mes nada más Con 80 pesos al día A ver qué va a ser Porque 80 pesos No nos alcanza Sobre medio Sobrevivimos Porque la mayoría De la comunidad Tiene esa escasez De economía Porque no tiene La oportunidad Para brindarle A sus hijos Al estudio Desgraciadamente Hemos vivido Todas las carencias Que aquejan A nuestro municipio Y no solo No solamente A nuestro municipio Sino a toda La república mexicana Y somos jóvenes Que peleamos Y queremos acceso A la educación Acceso a fuentes De empleo Queremos vivir En un estado De derecho Un estado En donde haya acceso A la salud Ya no queremos Que las familias Y nosotros Que luego nos toca Llevar a nuestros Familiares Al hospital 90 camas Afuera Las condiciones Son realmente Inhumanas Las condiciones En las que tenemos Que esperar A nuestros familiares Para que los atienda Gente durmiendo Afuera del hospital En las banquetas Esas condiciones Ya no se pueden permitir En el siglo XXI Lo que yo quiero Una admiración Una admiración Antes que nada Para toda la gente Que se encuentra allí Que salen adelante Día a día Y también A todas las comunidades En México Y en el mundo Que sobreviven Al día Porque eso es algo Dificilísimo Yo jamás He pasado por esas Circunstancias Y de verdad Me parece Algo Algo triste Que muchas personas Tengan que pasar Por eso Y que no se les dé El acceso a la educación Que todos deberíamos De tener Porque a la final Es un derecho Que tenemos El de ser educados Otra vez Me llama mucho La atención Que AMLO Está recorriendo Todos estos lugares Se está untando Un poco de la gente Y es algo Que he visto poco En los presidentes Al menos Los que he Investigado O conocido Un poco Por así decirlo ¿Qué les puedo decir yo? De verdad Lo de los feminicidios También es otro problema Que me han mencionado Que está vigente En México Y también Está vigente En Latinoamérica Tenemos que Apreciar Y tenemos que cuidar A nuestras mujeres Por favor Tenemos que crear Mecanismos Para ayudarlas Y Cuidémonos Entre todos Porque todos Hacemos parte De esta bella Sociedad Y de ese bello País Que es de México A la gente Ya entiendo Por qué la gente Tal vez Un poquito Se molesta Con AMLO Porque yo siento Que casi siempre Que un presidente Llega a reestructurar O a reformar Siempre van a haber Obviamente Las Las personas De las grandes Corporaciones Y de las grandes Empresas Que se van a Que se van a Molestar Porque van a Reformar algo Que ya funciona Perfectamente Y en el que ellos Ganan mucho dinero Y llega otra persona A hacer algo Un poco más justo Entonces ¿A quién le gusta Que le quiten Que le quiten Un pedazo De dinero A nadie Entonces por eso Creo que se debe El hate A AMLO No sé Si está en lo correcto Y por eso Les pido ayudar En los comentarios Que ustedes Son los que saben Más de este tema Muchísimo más Que yo Pero a mí Yo siempre estoy De acuerdo Con las reformas Y las Reestructuraciones Siempre y cuando Sean a favor Del pueblo Y siempre y cuando Sean funcionales Entonces Eso es algo Importante Que estemos Pues bien Tranquilos En la Colonia Porque ya ve Que tantas Cosas que se ha visto No podemos No salir De nuestra casa Porque ya Nos quitan el celular Que ya nos rebatan La bolsa Quisiera que Ahora sí Si bien usted Ha dado la mano A toda esta gente Humilde Que no necesitamos Porque yo he venido Y cómo sufren Para subir y bajar Para acá andar Y sin agua Sin crenaje Sin carros Ahora sí Para viajar A sus trabajos Han sufrido Mucho La pobreza No es por el destino Ni por la casualidad Ni porque Dios quiere La pobreza Creo yo Es por el mal gobierno Y por la corrupción Un pueblo drogado Un pueblo alcoholizado Un pueblo ignorante Es una presa fácil Con lo que acaba De pasar del sismo Se ve la fuerza De México Fuimos los primeros En llegar al lugar Para ayudar Para remover Para sacar Para apoyar Si México quiere Se levanta Como pueblo Como sociedad Organizada Y lucha Y en verdad Que el pueblo Es el que debe De mandar al gobierno No el gobierno Mandar al pueblo Yo no pude terminar Una carrera Por falta de dinero Y todos estamos Bien conscientes Que es la única manera En que uno puede Salir adelante Por medio de la educación No queremos tarjetas No queremos despensas No queremos dinero Queremos trabajo Y educación Les quiero decir algo Un compromiso Todos los jóvenes De familias De caso recurso Van a tener Su beca Y los jóvenes Que ya no Están estudiando Y no tienen trabajo Les vamos a dar Su empleo Y se les va A destinar A talleres A pequeñas empresas Para que se capaciten Se los resumo En una frase Becarios Sí Sicarios No No vayan a pensar Que somos iguales Que los políticos corruptos Solo decirles Que llevo Más de 40 años luchando Por los pobres Y hasta que muera Voy a seguir luchando Por la gente humilde Por la gente necesitada Como se dice Popularmente La tercera Es la vencida Vamos a participar Más que nos da tristeza Como dice usted La tercera Ya que ya no basta Se va a tirar al pueblo Y a veces nos da ganas Lloramos Vamos a ganar Vamos a ganar Vamos a ganar Vamos a ganar Cuando Salinas Se privatizó Fertimex Y llegó a manos Esta planta De Alonso Ancira Amigo Socio De Salinas de Gortat Pasó el tiempo Y Ancira Consideró De que no era negocio Producir fertilizantes Y dejó que casi Se convirtiera La planta En Chatarra Y oh sorpresa Llega Oh sorpresa Peña Nieto Y en 2014 Compra la planta Costaba Convertida en chatarra Cuando mucho 50 millones de dólares Y pagaron Por esta planta Totalmente Destruida 500 millones De dólares Además Le están invirtiendo 500 millones De dólares Para rehabilitarla Pero ya Le costó Al erario Al presupuesto Público Que es dinero De todos los mexicanos Mil millones De dólares ¿Cómo se hizo Esta operación? Pues en las alturas Salinas Con Peña Nieto A través De Intermediarios Este es el principal Problema De México La corrupción Y eso es lo que Vamos a terminar Se van a acabar Estos negocios Jugosos Que se hacen Al amparo Del poder público Que le cuestan Mucho Al pueblo de México Por eso no salimos Adelante En 10 años Odebrecht Recibió Contratos Aparte De estas concesiones De Pemex Por más de 5 mil millones De dólares Desde luego Con influyentismo No estamos Hablando de Licitaciones Llegó a tanto El influyentismo En la época De Calderón Y la relación Esta asociación Delictuosa Que Una reunión De su consejo De administración Del consejo De administración De la empresa De Odebrecht Se llevó a cabo En Los Pinos Tiene que haber ética En el sector empresarial Del mundo Vamos a convencer A los empresarios Nacionales Y extranjeros Que debemos De regirnos Por procedimientos Éticos Yo creo que esto Le conviene A todos A inversionistas A empresarios Y desde luego Al gobierno Lo de Odebrecht De verdad Que fue algo Impresionante Manchó A todo El continente Inclusive Muchas personas Por ahí Que siguen En el mundo De la política Que Los he investigado Un poco Y que Siguen impunes Deberíamos De De Sentenciar Y de Enjuiciar A todas Esas personas Corruptas Que siguen Por allí Ejreciendo política Y que siguen Saliendo Con las suyas El odio De Odebrecht Fue algo Terrible 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 Adiós Gracias Adiós Adiós Es imposible Que AMLO No te saque Una sonrisa Es imposible Que AMLO Ha sido una región Abandonada Y aquí están Los recursos Del país Aquí Está El Pacífico Salina Cruz Y aquí está El Golfo Estamos en El puerto De Coatzacoalcos Estos puertos Se hicieron Al mismo tiempo Que se construyó Una vía De ferrocarril De Salina Cruz A Coatzacoalcos Estamos hablando De 300 kilómetros Uno De esos proyectos Que vamos a Impulsar Es el de Este corredor Del Istmo Se va a modernizar Toda la vía Los 300 kilómetros Vamos a construir Vamos a construir Una nueva vía Para un ferrocarril De carga De contenedores Es una zona estratégica Diría igual o mejor Que el canal de Panamá Vamos En toda esta franja De 300 kilómetros Vamos a dar incentivos Para que se instalen Para que se instalen Empresas Armadoras No llevar La mercancía De Asia A la costa este De Estados Unidos Sino armar aquí Que haya fábricas En todo este corredor Porque va a costar Menos el gas Va a costar Menos la electricidad Vamos a bajar impuestos Con el propósito De que se generen Muchos empleos Esta va a ser Una franja En el sur Sureste En el Istmo Para que Los trabajadores De Chiapas Tabasco Campeche Desde luego De Veracruz De Oaxaca No tengan Necesidad De irse A buscar la vida Del otro lado De la frontera No se va a hacer nada Excelente Esa propuesta Me parece Una de las De las más admirables Por el hecho De que va Muy de acuerdo Con la ideología De AMLO Y es La de Producir Todo O la mayoría De cosas En México De no necesitar De otros países Eh Y Y mucha gente Me ha comentado Aquí en la sección De los comentarios Que México Es el Nuevo destino Del sueño Americano Y esto va un poquito De acuerdo Con esa idea Eh Lo de la generación De empleos Eso va a traer Gran Impacto A la economía Del país Al menos Eso Deduzco Y supongo yo Por deducción lógica Y Y que les digo Esa Esa propuesta Es muy buena Es muy interesante Y es muy ambiciosa Diría yo Sin el consentimiento De los pueblos indígenas Y de los habitantes De esta región Del país No se va a imponer Nada Les va a gustar Y van a participar Porque No se les va a comprar La tierra Van a pasar A formar parte De Eh La empresa Que se va a crear Una empresa mixta Con participación Pública Con participación Privada Y con Participación Del sector social Bien Estamos en la Terminal marítima De Dos Bocas Paraíso Tabasco De aquí sale El petróleo Para El extranjero Y estamos comprando 500 mil barriles diarios Estamos consumiendo 800 mil barriles diarios De gasolinas En el país Y solo se producen 300 mil barriles Con el cambio Nosotros Vamos a construir aquí Una nueva refinería Se va a hacer En tres años Cuando mucho Y vamos a tener Los recursos Porque no vamos a permitir La corrupción Vamos a ahorrar Y desde luego No van a haber lujos En el gobierno No te creas Que Tepeitán Está muy Lejos De Nueva York Antes Cuando no había Trenes Ni las carreteras La comunicación Se hacía Por barcos Y vivir Cerca del mar Era vivir Cerca del mundo Tepeitán Tiene Un río Majestuoso Que desemboca En el Golfo De México Entonces Tenía una Comunicación Con Cuba Con Nueva Orleans Con Nueva York Incluso Con Europa Entonces Estar aquí En Nueva York No te creas Que Este Me Apabulla Este Todos los pueblos Tienen mucha historia Todavía pastaban Los búfalos Aquí en Nueva York Y ya En México Había universidades Lo digo con todo respeto Con todo respeto Excelente Otro comentario Que me llama mucho La atención Porque Nosotros Tendemos O bueno Digo yo Por lo menos En mi caso Y de las personas De Colombia Tienden A asombrarse Cuando Por lo menos Viajan A otro lugar Del mundo Viajan A los Estados Unidos Viajan A Europa Y se asombran Demasiado Pero en el caso De los mexicanos Yo siempre he notado Ese gran respeto Por todas las naciones Y esa gran admiración Por el territorio Propio de México Que México es uno solo Y México Es la adoración De todos Mis compañeros Mis amigos Mis hermanos mexicanos Algo que dijo ahí Cuando en Nueva York Habían búfalos En México Habían universidades Es Una frase Que sintetiza Todo lo que Lo que estoy sintiendo Y lo que estoy pensando En estos momentos Tenemos que hablar Con inversionistas Con empresarios Para que no se Asusten Les estamos diciendo Que El cambio Va a consistir Fundamentalmente En acabar Con la corrupción Que es el principal Problema De México Va a haber Equilibrios Macroeconómicos Vamos a ser Respetuosos De la autonomía Del Banco De México No vamos A aumentar Impuestos En términos Reales No vamos A endeudar Al país Cero Déficit ¿Cómo vamos A lograr esto? Con cero Corrupción Así como Ellos buscan Utilidades De manera legítima También Es legítimo Que el próximo Presidente De México Este Atendiendo De manera Preferente El que le vaya Bien al país No vamos A permitir Que se Beneficien Unos cuantos A costa Del patrimonio De El pueblo De México Vamos a Mantener una relación Con Donald Trump De respeto Pero no De subordinación Y vamos A convencerlo De que Nos conviene Una relación De cooperación Para el desarrollo No de subordinación En México Si hay empleos En México Va a Reducirse El fenómeno Migratorio Se va a controlar La migración Y lo más importante Va a ceder La violencia Sin Necesidad Del uso De la fuerza Si hay Trabajo Si hay bienestar Vamos a tener Desarrollo Y esto es lo que vamos A buscar En la relación Con Estados Unidos Aquí venía yo Cuando se estaba Construyendo Todas las mañanas A supervisar Este Segundo piso En la ciudad De México Hay un problema De vialidad Serio Porque Son las mismas Calles Crece El parque Vehicular Ya no se pueden Resolver las cosas Como en la época Del maestro Jan González Que hizo los ejes Viales Bastante tráfico Se tendrían que Tirar casas Además Con razón Habría muchos Amparos Entonces la Opción Amparos Que es eso Amparos Ahí me confundió Algo que yo no había Escuchado Hasta ahorita Y es lo de la palabra Amparos No sé A qué se estará Refiriendo Precisamente Tal vez La he escuchado Por ahí Y no me acuerde Y les pido disculpas Si ese es el caso Pero creo que no la he escuchado Por ahí veía Un video Que ya está disponible En el canal Del tráfico De Ciudad de México Y de algunas autopistas De México en general Y aún así Con el tráfico Que él está mencionando Y con las imágenes Que veíamos Yo creería que México Tiene muy buenas vías En comparación Por ejemplo A Bogotá Bogotá es un tráfico Tremendo Que tienen que Tienen que mirar Los videos Para que lo vean Y para que lo aprecien Estas vías Yo creo Y a mi parecer Están mejores Planeadas Mejor planeadas Para La circulación vehicular Y para el descongestionamiento Ahí de De las vías públicas Me parece que Es una buena estrategia Hacerlo hacia arriba Y yo creo Que en Latinoamérica En general La mayoría de los países Utilizamos a México Como una referencia Para el futuro Pisos Pues casi costaron En mi tiempo Lo que costó La estela de luz Que hizo Calderón Que En esa hora Se robaron mucho dinero Es un monumento A la corrupción Voy a decirles algo Ya estando Miguel Mancera De Jefe de gobierno Y cuando todavía No teníamos Mala relación Me buscó Para decirme Que los de OHL Querían comprar La parte Que habíamos construido Nosotros Para que Todo el segundo piso Fuera de paga Creo que Le ofrecían 6 mil 500 millones De pesos Que supuestamente Se iban A utilizar En obras Para la ciudad Le dije que no Que eso No se podía Permitir Por eso Pues existe La división De la bandera Para allá Es Es privado Se cobra Veo mal eso No sabía eso No sabía eso ¿Por qué Van a volver A pagar Otro impuesto? Si ya se paga El impuesto Pues con eso El gobierno Tiene recursos Para hacer Las obras No puede ser Que además Del impuesto Para utilizar Un servicio Para Aprovechar Una obra Se tenga que pagar Esa es la privatización También En lo que tiene que ver Con las obras Públicas Hicimos Considero Un buen gobierno Porque Se Atendió a la gente Se hizo mucho Por el desarrollo social La fórmula Que aplicamos En la ciudad De México Que consiste En no permitir La corrupción En gobernar Con austeridad Y utilizar Todo el presupuesto El beneficio Del pueblo Es lo que vamos A aplicar Cuando triunfe Nuestro movimiento A nivel Nacional Lo tengo Muy claro Sé cómo Se debe de hacer A la fecha Llevamos 43 losas El edificio Consta De 21 Foniles Son Las grandes Columnas Que sustentarán La estructura Espacial Principal Del edificio Esta es una obra Faraónica Estimada En una primera Etapa En 200 mil Millones De pesos Nuestro país No está En condiciones De sufragar De invertir Tanto dinero Para resolver Un problema Que lo podemos Atender De otra manera Se encapricharon En hacer Este nuevo Aeropuerto Cuando se tiene La opción De hacer Dos pistas Nuevas En el aeropuerto Militar De Santa Lucía A diferencia De Este terreno En Santa Lucía Hay Tierra firme Aquí Se está Rellenando El lago De Texcoco Se tiene que cerrar Dos aeropuertos Para Que empiece A funcionar Este Se tiene que cerrar El actual Aeropuerto Y se tiene que cerrar El aeropuerto De Santa Lucía Si no Habría Interferencia Aérea Dos aeropuertos Con todo Lo que se ha invertido Si Se decide Cancelar Esta obra No Se van a cancelar Los contratos A las empresas Se va a llegar A un arreglo Para que El mismo Volumen De obra Que se está Haciendo aquí Se lleve a cabo En Santa Lucía Resolvemos El problema Ahorramos Y además No vamos a tener El problema De los hundimientos Porque Si Va a costar Muchísimo Como estamos viendo Rellenar Esta área Del lago De Texcoco Pero no solo Es lo que va a costar La cimentación Ahora Imaginen Lo que va a costar El mantenimiento Nosotros tenemos La asesoría Del ingeniero Y del ingeniero Y del ingeniero Samandiego Y usted sabe También Que son Los que han construido Más en esta ciudad Los dos Sobre todo El ingeniero En toda la zona Del lago El centro De la ciudad Todos Existen Un hundimiento Regional En algunos casos Muy acusados 30 40 centímetros Anuales Aquí Anuales Nos reporta En el instituto De ingeniería Que es el de mayor Es de metro Metro 20 Wow Por más cosas Que se le hace Todo eso Se está haciendo A nivel superficial El hundimiento Regional Es por la pérdida De agua Por el bombeo Que tenemos En la ciudad De México Actualmente Se van a construir Tres pistas En esta primera etapa Y hoy por hoy Tenemos tres pistas Funcionando Dos en el aeropuerto Actual Y una en Santa Lucía Vamos a tener Tres pistas nuevas Por tres pistas Viejas Digamos La propuesta Era tener Dos pistas más Para tener Cinco pistas En vez de tres Eso nos desahogaba Tránsito vehicular Tránsito de Aeronaves La cuestión De la sobrecarga De los aeropuertos Y se conservaba Una infraestructura Que todavía Tiene vida útil Y no se pierde Hacer una obra De estas dimensiones Ofende Ahora con Los sismos Que hay que construir Como 50 mil viviendas Nuevas Porque la gente Está viviendo En la calle En la intemperie Hay que construir Hospitales Hay que construir Escuelas Caminos Puentes Hay que apoyar A damnificados De dónde Va a salir Para financiar El plan Bueno Esto además Estamos hablando De Ciudad de México Pero imagínate La gran labor Que tiene que hacer El presidente De México En todos Los lugares De México En cada una De las ciudades Porque cada ciudad Cada pueblo Cada lugar Tienen Problemas Inmensos O problemas A menor escala Pero que De todas maneras Siguen afectando A la comunidad Entonces En el momento De hacer una Gran inversión Como esta Hay que pensar En los Efectos Y en las Otras partes Involucradas En el conjunto Total Que es México En esto Estoy muy de acuerdo Con AMLO Una obra Bastante Diría un poco Bastante exagerada No sé qué opinan Ustedes De Reconstrucción Del país Y de apoyo A damnificados Es un derroche Todo es Influyentismo Corrupción Y eso No se puede Tolerar No nos van a Perdonar Nuestros hijos Ni nuestros nietos Ingeniero Sí Aunque no No nos corten Con la misma Tijerando No No todos Son iguales Nosotros tenemos Una posibilidad La elección Del 18 Va a ser más Que una elección De presidente De la república Es un referéndum Un plebiscito Una consulta Se le va a preguntar A los mexicanos No va a venir En la boleta Pero va a decir ¿Quieres más de lo mismo? O ¿Quieres un cambio? Entonces Si la gente Vota por un cambio Al día siguiente Del triunfo Estoy tocando Las puertas De Peña Para decirle Este asunto Vamos a arreglarlo Y le agradecemos mucho Su actitud Para servirle Pues enviarlo Muchas gracias Hasta luego Muchas gracias Muchas gracias En las circunstancias Actuales Lo más importante Es luchar Por la transformación Del país Por cambiar El régimen Y para eso Se necesita Un partido Una agrupación Política Que se ocupe De lo social Y al mismo tiempo De lo político Pero eso fue Muy buena La decisión De crear Morena Morena Hay que Ver con cuidado Lo de El rechazo A los partidos Han caído En la búsqueda Del poder Por el poder Se han ganado A pulso El descrédito Pero también A la mafia Del poder Le ha convenido Debilitar A los partidos Con la idea De que Todos son lo mismo Todos son iguales Porque entre menos Participemos Mejor para ellos Con los votos Que compran Les alcanza Para imponerse Cuando vota Más del 60% Ya No puede A la mafia Controlar Una elección Cierto Que haya democracia Que ya no haya fraudes Que no se compren Los votos Que se respete La voluntad De los ciudadanos Vamos A ser respetuosos De El derecho De las mujeres A participar En todos los ámbitos De la vida pública A participar Y a decidir Cuando fui jefe De gobierno De 14 Miembros Del gabinete Ocho Eran mujeres Morena Ganado Las últimas Elecciones En la Ciudad De México En buena medida Tuvo que ver Con el gobierno Que hicimos En la Ciudad De México Un gobierno Integrado Mayoritariamente Por mujeres Que somos libres Y que vamos A poder hacer Lo que le convenga Al pueblo Y a la nación No lo que le convenga A grupos De intereses Creadas Eso no lo pueden Bien Ofrecer Nuestros adversarios Porque Forman parte De una red De componentes Y de complicidades La izquierda Son Quitando Toda La Parte ideológica O conceptual O teórica Ser de izquierda Son dos cosas Ser honesto Y tener buenos sentimientos El corrupto No es de izquierda Y el que le da La espalda Al que sufre No es de izquierda Punto Son momentos De gloria Los momentos De transformación No se dan siempre Es una gran oportunidad Es un timbre De orgullo Poder participar En un movimiento Para transformar a México De pueblo en pueblo Andresa Sí De pueblo en pueblo No te cansas No porque No te cansas No porque El alimento Del entusiasmo Que tiene la gente Dejar de Luchar Es empezar a morir Eso me Fortalece Que la gente No pierda la fe A pesar De los pesares Vayan a castear A los pinos Allá está el jefe De la mafia Del cártel Que más daño Hace al país El de nieto Ustedes tienen que cumplir Pero no se les vaya a olvidar Lo que les dije El jefe de la mafia Este es uno fino El cártel Que más daña Es el de los pinos No se les vaya a olvidar Yo puedo caminar En todo el país Libremente Pero no es el caso De muchos mexicanos Que están viviendo Momentos difíciles Hay regiones Del país Cuando dijo Lo de los pinos Se está refiriendo Al presidente Que está en esos momentos Supongo Cierto Los pinos Se llama La residencia Del Del Presidente O de la Cabeza De gobierno Del país De México Creo Por favor Corríjanme En los comentarios Si han llegado Hasta esta parte Del video Y Vuelvo a decirlo Tomarse para ir A cada rinconcito De México Y expandir Sus ideas Y Untarse de la gente Ir sin guardaespaldas No he notado Ningún guardaespaldas Generalmente Los presidentes Van con guardaespaldas Uno dejan Que los toquen Y acá En ese caso Es totalmente diferente Que bonito Me gusta mucho esto Y creo que es una De las razones También Por las cuales La gente Aprecia tanto AMLO Controladas Por completo Por la delincuencia Yo puedo entrar A esos pueblos Porque Andamos Haciendo el bien Quien lucha Por la justicia No tiene nada Que temer Por eso Puedo Recorrer México Sin guardaespaldas Mira Protección Esta camioneta No tiene No tiene blindaje Blindaje Hoy fuimos a la costa chica Y solos Es Este hombre Que es extraordinario Porque Me da mucha seguridad Maneja muy bien Y Maneja muy bien César Que Es Todo loco Saberlo todo Todo loco Secretario De comunicación Social De Morena Pero Es Además Asesor Consejero Secretario Particular Porque Está Alejandro En la oficina Es que Cualquiera puede pensar Que Es un Gran Equipo Un aparato Con asesores No, no, no Somos muy poquitos Se desató la inseguridad Y se desató la violencia Porque se abandonó El campo Porque no hay trabajo Porque se desató De un rico café A los jóvenes Entonces Hay que empezar Por atender las causas La paz y la tranquilidad Son frutos de la justicia No se puede enfrentar La violencia Con la violencia Ha sido Absurdo Lo que han hecho El querer apagar El fuego Con el fuego El utilizar Solo La fuerza Bruta Solo Medidas Coercitivas Policías Marinos Soldados Cárceles Amenazas de mano dura Leyes más severas No Eso no funciona Ya está Demostrado Todos los días Como lo hice Cuando fui jefe de gobierno En la Ciudad de México Desde muy temprano A las 6 de la mañana Voy a encabezar El comité De seguridad El gabinete De seguridad Voy a tener Todos los días A mi lado Al secretario de la defensa Al secretario de marina Al secretario de seguridad pública Porque esa es una medida Que vamos a tomar Se va a volver a crear La secretaría de seguridad pública No ha funcionado El que la seguridad pública Se traslade A la secretaría de gobernación Ha sido un fracaso Total Se han robado El dinero No Es eso Lo que nosotros Vamos a llevar a cabo No voy a delegar Esta función Esto que tanto le importa A los mexicanos Vamos a llevar a cabo Además de la política Profunda De desarrollo social Va a haber mando único Pero no porque se vaya a modificar Ninguna ley Ya está en la constitución El mando único Que lo ejerce Si no hay vacíos El titular del ejecutivo ¿Quién es el comandante supremo De las fuerzas armadas? El presidente de la república Vamos a integrar A las corporaciones policíacas A la marina y al ejército Va a haber Una guardia nacional Ahora es un desastre Porque cada corporación Hace Lo que quiere Lo que quiere Por un lado está la marina Por otro lado está el ejército Por otro lado están Las policías No va a ser así Las vamos a integrar Y de manera coordinada Vamos a actuar Por eso estoy hablando De la guardia nacional Y no se necesita Una reforma constitucional Porque ya está establecido No debemos De acostumbrarnos A la violencia Me parte el alma Saber Que hay 74 homicidios diarios En nuestro país Se va a dar Se los digo La violencia Es un factor Terrible Algo que debería De ser solucionado En todo el mundo Pero es un ideal Difícil de lograr Prácticamente imposible Va siendo más Como una utopía Lograr como La paz En general O al menos La de un país Pero Si necesitamos Educar más A nuestros jóvenes Y a todas Nuestras personas Para que no tomen La violencia Como una opción La violencia Nunca será una opción Y se los digo Como colombiano Como Un ciudadano Colombiano Que ha experimentado La violencia Y no directamente Pero si he visto A muchos de mis compatriotas Sufrir por estos actos Y ser callados Con las más atroces Actos Violentos Entonces Mi invitación Para todas las personas Que me ven Es promover Promover la paz Como tal Porque es algo Que todos deberíamos de hacer Y que en lo que podemos Contribuir Por lo menos Un granito de arena Mucha atención A los jóvenes Mujeres Y hombres A todos Y de manera especial A las mujeres Que No haya Estos Horrorosos Penosos casos De feminicidios Que Están extendidos En todo El País Y se va a proteger También A los periodistas Importante Para que puedan ejercer Con libertad Su derecho A informar Porque Vimos De los Morales ¡Vimos De los Alejos! ¡Ayotzinibes! 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 Va a haber una comisión De la verdad Para Saber Lo que realmente Sucedió En cuanto A la desaparición De los 43 jóvenes De Ayotzinapa No se acepta La versión La versión Oficial Vamos a Reconstruir Los hechos Y se va a conocer La verdad Ese es un compromiso Con los padres De los jóvenes Desaparecidos En Iguala En Iguala Y con Los que están Buscando A sus familiares Que han sido Desaparecidos Miles Porque Calderón Peña Convirtieron al país En un Cementerio Vamos a enfrentar Este doloroso Problema Nacional En política Y en dominó La Indecisión Es honesta Hay que Echarse Para adelante Siempre Mirarla Y jugando Yo creo que La política Como el indómino Es de definición Ahí está Mira De definición No me voy a Ahí Ya está Ya Se acabó Mira Ay Nada Esto no está terminado Ay, ay, ay Bueno Pero No, no, no Espérate Yo todavía me traigo aquí Se terminó Se terminó Se terminó Ahí está Firme Mal Bueno Esta casa La Construyó Mi madre Somos seis hermanos Le entregaron Un hectare A cada hermano Y a mí Por ser el mayor Me tocó la casa De ellos Les invito A que caminemos Por esta Quinta La Chingada Así está escrito La Chingada ¿Sabes por qué La Chingada? Un La Chingada Se llama La Chingada La Finca Esto sí que no me lo esperaba La Chingada Buen nombre Buen nombre Autolimitarme Todo por La lucha Aunque las grandes Transformaciones Se hacen Con pasión Este es el plan Sí Nos estamos aplicando A fondo Para Que no nos quede Ningún Remordimiento De conciencia Que no quede Por nosotros Y que voy a luchar Toda mi vida Hasta que muera Por mis ideales Por mis principios Pero ya no voy a volver A ser Candidato A nada Quemo mis naves Toco madera Ojalá Y eso No suceda Porque son dos caminos ¿No? A Palacio Para aplicarnos A fondo Seis años Y transformar A México Tengan confianza Vamos a lograr El renacimiento De México Vamos a hacer historia No vamos a traicionar Al pueblo Nunca Jamás Tenemos tres principios Que nos guían No mentir No robar No traicionar Al pueblo Tengan confianza Entonces es Entonces es A Palacio Para transformar Para hacer historia O A la chingada O a la chingada Para no hacer Para no hacer de mí Cono pedazos Para salvarme Entre únicos E impares Este pedacito Este pedacito Ya lo reaccioné En un video Que me habían recomendado Antes del documental Y es La de su esposa Interpretando el necio De Silvio Rodríguez Que me encantó Una canción Que sintetiza muy bien Lo que ahora puedo ver En el documental Y me ha gustado mucho Cada uno de los momentos Porque creo que están Divididos Muy importantes Para conocer El hombre Detrás De AMLO Cada parte Está muy bien Dedicada A su familia A sus ideales A su Chingada Como él lo dice Y creo que Esto es lo que Constituye un hombre Me gustan mucho Sus ideales De justicia De 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 la salud De la educación Etcétera Concuerdo mucho Con él Me gustaría saber Si Ha logrado La mayoría De las cosas Que ha dicho O si puedo ver Un video En el que Se muestre eso Porque de verdad Es un Es un señor Muy grande Es un humanista Como tal Y yo creo que Necesitamos más líderes Así Como se los he mencionado En ciertas partes Del video Es algo que Yo admiro Porque He visto Algunos de esos Proyectos de México Que se están dando En estos momentos Y que de verdad Se están cumpliendo Pero me gusta Dejarles a ustedes Las últimas Palabras Para que ustedes Me enseñen Y me digan Santi esto si se está cumpliendo Santi esto no se está cumpliendo Porque también veo Que muchas personas Que Me mandan a la chingada Y no precisamente A la A la casa de De AMLO A la finca de AMLO Sino que me mandan A la otra chingada Entonces Por favor Les pido Que me expresen Sus comentarios Que opinan Yo solamente Estoy dando Mi opinión Obviamente No sé Realmente Lo que sucede En México Espero que sea Así Correcto Como lo está Mostrando En este video O por lo menos La mayoría De las cosas Porque Simpatizo mucho Con AMLO Pero les doy La última palabra A ustedes Esto es Una opinión Un análisis No sé Si están de acuerdo Si están en desacuerdo Déjenlo también Y háganlo De forma respetuosa Gracias Por quedarse Hasta el final Por disfrutar De este video Por la recomendación Les quiero mucho Denle Al botón De suscribirse A la campanita Si me ven por primera vez Y compartan Nos vemos pronto Chao Chao